¿Qué es lo que le pasó, pues, abuelo? ¿Qué es lo que le pasó? A mí... Porque... Yo ya sabía... A mí me... Hablándome que... Me bloqueaba... Ay, ¿en serio? Es que... Es que... Ya casi tengo... Tengo siete, siete o cinco veces... Ay, ¿de veras? Sí, es que yo ya no puedo... Yo no he pensado... Yo no he pensado nada... Yo no he pensado nada... ¿Qué le pasó a su manita? ¿Ah? ¿Su manita? ¿Está herido? Ah... Por aquí están... Sí, tiene una herida grande... ¿Qué le pasó? Está más se descal... Ah... ¿Se descaldo la piel? Sí, correcto, sí... Ah... ¿Y se le peló? Sí... Ay, abuelita... Ya no, ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Entonces... Yo ya debo Sí pues Sí pues Pobrecito abuelita Y el que tiene su piecito ¿Qué le pasó en el pie? El pie es el de tiéndalo Ay, ay, ay Es el dejo de aquí Es el dejo de aquí Ay, ay, ay Santo Dios ¿Pero qué es lo que le pasó? Ya lo va a lavar Ah, lo va a lavar Usted lo está lavando Yo lo lavar Por favor Por favor ¿Usted quién es? Pues mostre así va Mira, mira Mira, mira Aquí está el consignado de arriba Aquí está, aquí está el teléfono Ya, ya, ya Es el camino A ver A ver A ver A ver A ver A ver O sea que le afecta Le duele mucho Sí A ver A ver A ver A ver Yo ya no soy nada Diga abuelo Hable abuelo No tenga pena Yo no he visto nada Yo estoy bien Estoy trabajando Cuando llegó un sobrín de mí Sobrín de mí Ajá El de mi cuñado Le duele mucho 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 Sí Grito Grito en la noche Ay Dios Ay, mi chulo Sí Grito en la noche Y qué es lo que le han inyectado Algo ¿No? Ay, le han inyectado bastante Vemos con el doctor Siete inyecciones Por papus Pes, ¿no? Vemos allá Sí, pues ¿Ya visto? Ay, pobrecito Qué pena Ay, yo madre Esté, entonces Fue a traer Mi sobrito Fue a traer Aquí Si puede Para que mire Un poco A los patojitos Después Ahí está el patojito Van a mirar Por ti ¿Todo? Bueno, yo no me fui En el tumbo De mi mamá Ah, ya No fue a ver Ya El de mi Martín fue Pero el otro Fue a su flor Una vez Hoy no fue Por ahí Ay, Dios Ayer fue En la iglesia Que hay mis Ojalá Pues yo Mi papá Ay, pobrecito Ay, Dios Ay, Dios Toda la noche Empezó Empezó A las ocho En adelante Hasta la noche Le duele Ay, Dios 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 Yo lo que sé, yo lo que sé, yo no pensaba nada, hay una colecita de mi hija, no sé si lo sabe, mi hija murió, murió un hijo, se le murió un hijo, yo sí, ay Dios, qué va para los años, ay Dios mío, entonces, entonces para todo, hacer su cuerdecito de él, de ver que de él eran dos, eran dos cuerdecitos, los cuerdecitos vendió uno, quedó dos, uno es un trastorito, entonces, él lo cuidaba yo allá allá en el cementerio y todo. Ah, del cementerio. Sí, y a ver, así siempre, que llegó el día, llegó otro día, pues sí, yo pues, yo no pensaba, y si yo sentí algo dañado un poquito, pues, pasé la vida, yo, llegué al pueblo. Sí, pueden ser los piecitos pobrecitos también. No sé si le quita tiempo. No sé si le quita tiempo. Entonces, vea, ahí fue el pueblo. No sé si le quita tiempo, estoy dañado un pie en el espejo y yo. Sí, a ver, hablan de qué es, como me da mis terceros, ¿eh? Entonces, a ver, ese fue yo. Ay, ay. Me dio hambre, me dijo, ah, hoy sí me jodiste. Ay, 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 ay. Cuida, te duele mucho. Entonces, dije yo, hoy ya me jodiste, que yo no estaba prisa, dije yo. Ay, Dios. Entonces, no, yo te voy a estar, yo trae poquito, de almuerzo, me dije. Ah, te felicito. ¿Vas a comer? ¿Cuál me esperaste? O sea, que usted es su esposa de él. Sí. ¿Usted es su mujer de él? Yo, pues, ese es mi señor. Yo pensé que era su hijo, un hijo o algo así, ¿no? No, no es mi señor. Ah, él es su esposa. Ese es pobre, ese es mi sobrino. Ah, la muchacha, es que. Ay, pobrecita. Es mi sobrino. Y mi hermana, hombre, pues, el señor. Ya murió. Toda su mamá. Entonces, ¿y fue, pues? Ajá. Fue este el tortillo. Fue este el tortillo en mi casa. Yo me quedé sentada en el parque. ¿Cuál le venía? ¿Un sobrino? ¿El sobrino? ¿El sobrino? ¿El sobrino? ¿El sobrino? ¿El sobrino? Ah, sí, pues. Viene el sobrino. Me vine a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es su forma de hablar. ¿Qué tal? Ah, aquí está usted. Sí, dije yo, sí. Ah, bueno. Yo no pensaba nada, ni lo sabía yo. No. Usted me, una pregunta, ¿qué se trata? ¿Dónde está carne? ¿Dónde está carne? ¿Dónde eso de...? ¿Ahorita ven...? ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, mi padre. Ay, pobrecito. ¿Qué le da picotazos? Sí, ay, yo, toda la noche. Toda la noche sufre, abuelito. Ay, mi vida. Estaba, pobrecito. Yo, entonces... Aquí estás en sí. Y carne, carne es mi hijo. Un varón que está hasta el municipio de Palencio. No sé si conozco el lugar. No, papá, no conozco. Mucho vas al norte, Guatemala. Ah, está lejos. Son cinco camionetas para tomar. ay dios, es sobrín también, no, es mi hijo, Carlos, Carlos, él es que falleció hace dos años, no, ese es aquel sur, entonces dice que está, me está, me está viajando en área, que tal, aquí, está paseando, sí, está paseando, sí, y usted me tiene una pregunta, da área, yo sentado, y Carmen, ay dios, él no está aquí, él vive esta padre, un tipo de padre, es que yo quiero hablar con él, es solamente, solamente le hablas por teléfono, y no viene, no, él no viene, solamente hay necesidad viene, si no, no viene, y ay, qué pasó, es que él, hicimos un trato con él, y con ese trato que hicimos, es que le parece, hicimos un trato, pero el trato, no me apareció a mí, no me apareció, cuidado, papá, cuidado, no me apareció, entonces, es que quería hablar con él, ay dios, él no habló hoy ni mañana, solamente los teléfono, solamente los teléfono, es que me pagó muy barato, aquí los señores, es que yo me hice un pan, una mesita, una mesita, de, de mi hija, que estaba todo, entonces, toda la mesita, yo le hice un mesita, ay, ay, qué, me pagó muy barato, ahí está, y bien. Y ya está, ay, 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 ay